Va a poner la pelota en juego el Real Madrid a la izquierda de sus imágenes a la derecha el Barcelona con esa primera posesión y vuelta a empezar para el Real Madrid, Roberto Carlos, Raúl de espalda a la portería y muy lejos de ella y ahora hay falta y ahí preparado para ejecutar David Beckham Va a golpear, parece ser que Beckham, el auténtico especialista aunque también la puede poner obviamente Zidane Roberto Carlos, será Roberto Carlos ¡Gol! ¡Gol! Lo intenta el Madrid ahora desde lejos ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid que marca! El cambio de orientación de la pelota de Zidane para Beckham dobla Salgado muy adelantada ahora la defensa del Barcelona el balón de nuevo para Zidane ahí está Zidane, quiere colgar el cuero amaga el disparo de Roberto Carlos ¡Gol! 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 El portugués Ricardo Guaresma saca la pelota Iker Casillas Balón para Raúl Juega Zidane Ronaldo va a tirar Beckham ahí está Beckham arriba ¡Gol! 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 Conseguido parar un poquito el Madrid ahora ese ímpetu del Barcelona ahí va Roberto Carlos Roberto Carlos el balón dentro del área para Ronaldo ¡Ojo Ronaldo! ¡Gol! Balón para Beckham, Beckham buscando el regate, prefiere colgar... Ahí está colgando Juarezma, el balón rechazado, no hay tiempo para más, se acaba el partido, ganó el Real Madrid en el Camp Nou, consigue la victoria. El equipo de Carlos Queiroz, victoria de los blancos en la decimoquinta jornada de esta primera división española. Gracias por ver el video.